Muy buenas gente del barrio, ¿cómo están? Bienvenidos. De nuevo les traemos otro episodio de modificaciones estéticas de PS3. ¿Les gustaría transformar elegantemente su mando de PS3? ¿Qué antes era esto? ¿Para que ahora sea esto? Pues sí muchachos, en el vídeo de hoy de hazlo usted mismo, les traemos un tutorial ultra mega rápido de cómo montar y personalizar tu mando de PS3. ¡Empezamos ya! Pues sí muchachos, en el vídeo de hoy les traemos un tutorial ultra mega rápido para montar accesorios a tu mando de PS3. Y básicamente para montar esta funda en el mando solo tenemos que cuadrarla por atrás y ponemos la funda por las esquinas del mando. Y luego ya simplemente lo tenemos que cuadrar todo para que quede la goma bien agarrada al mando. Y bueno, ahora que hemos montado la goma vamos a montar otra goma encima de los joysticks. Como ven estas son las piezas que vamos a montar ahora mismo. Pero al igual que la funda del mando tiene sus trucos y aún así se pone muy mal, aquí vamos a hacer otro truco. Vamos a darle la vuelta a la goma para que encaje bien en el mando. Ven que está al revés, ven que le hemos dado la vuelta. Y bueno muchachos, una vez que le hemos dado la vuelta a las gomas procedemos al montaje en los joysticks. Miren, de esta manera que rápido se pone. Simplemente la cuadran encima, la empiezan a ajustar un poco por los bordes y listo. ¿Alguien por favor me puede explicar qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones. ¿Qué coño es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!